bienvenidos amigos ganaderos a su canal El Salvador en el campo la verdad que la raza guir ofrece atributos muy buenos para todos los ganaderos la verdad que viene a mejorar el lato ganadero que dispongamos en nuestro rancho o corral y rancho la esmeralda pues quiere acercarse por así decirles esa buena genética cuéntanos don jovel sobre ese ejemplar que estamos viendo en pantalla acá tenemos un torete guir puro es el 323 sobre 1 tiene 24 meses de edad es hijo de llamar de vid es un toro con un buen desarrollo ya tiene buen tamaño pues para la edad que tiene ya tiene buen tamaño bien huesudo con una bonita jiva pues ahí lo tenemos disponible haganlo para acá voy a grabar este otro lado ahí está está mejor de acá todavía la toma así que pueden contactar a don jovel por ahí cómo hacerlo pues pueden contactarlo al más 503 al 60 22 24 98 y recuerden pueden seguirlo en sus redes sociales en tiktok en facebook como rancho la esmeralda vamos a ver el siguiente ejemplar a continuación que también está disponible y pueden aprovechar la buena genética que se posee veámoslo a continuación para allá lo haría primero así como el otro no de acá primero nos presentamos al segundo ejemplar del maníble de amigos ganaderos comentanos don jovel no de acá tenemos aquí en 26 meses de edad ya está trabajando él es hijo de benfeitor en una vaca jaguar la verdad que los amigos que nos van a estar viendo por ahí de un jovel seguro tienen tantas curiosidades pero vamos a tratar de resumirlos un poquito verá por ejemplo si ellos tienen cruces en este caso de vacas novillas y quieren cambiar el ato que ellos disponen como les vendría a mejorar este toro el ato que ya dispongan en su corral pues dependiendo del tipo de vacas que tengan este si tienen vacas holten y jersey le mejoraría en que pues las crías saldrían más resistentes para el clima para los terrenos quebrados para los parásitos garrapatas son animales más resistentes que es más fácil el manejo pues porque no son animales que hay que tener tanto cuidado en esos aspectos de que hay ganado más delicado verdad cuando ya se mezcla con el holten con el bronce con el jersey le daba bastante resistencia así que la duda de los amigos es que voy a gastar un montón y porque voy a comprar esa raza pero la verdad que no vea queríamos despejar esa duda que bueno vea que se les acerca prácticamente esa genética que tendría que viajar a hacer un montón de ajustes para obtenerlo porque realmente se invierte usted como criadero de la raza guir pues todo tiene sus costos verdad sí vamos a ver el tercer ejemplar que también pues va a hacerle mucha valía en su rancho y qué bueno que se lo dispone por acá aquí tenemos el tercer ejemplar disponible siempre ese rancho la esmeralda vamos a ver las características a continuación díganos don jover acá tenemos otro torette guir puro es el 377 sobre urno él es un nieto de teatro de silvania y ya está trabajando ahí lo tenemos también disponible para los clientes la verdad que el rancho la esmeralda no solamente ofrece razas guir la verdad que tiene animales encastados y medias sangres y animales puros pues hay de diferentes opciones la verdad que se ofrece tanto para carne leche doble propósito y en este caso en cruce así que no piensan que sólo raza guir también hay otra raza pero en esta ocasión estamos con la raza guir y el otro lado hoy sí aquí tenemos el cuarto ejemplar disponible de la raza ir qué características poseen don jover coméntenos si tenemos otro torete guir puro es el 10 61 sobre 1 él es de inseminación el padre de él es poliedro en una vaca jaguar de gaviao ahorita tiene 23 meses de edad un animal bien largo va a ser un toro grande bien largo bien bien patudo con unos buenos testículos una bonita jiva un cuello largo que son características de un animal bueno verdad si la verdad que bueno que comentes esos detalles don jover porque la verdad que usted no solamente piensa en vender prácticamente piensa en ayudar también a los ganaderos a entender esto vea cuando si es más de leche vea qué bueno eso porque muy pocos ganaderos suelen hacer esto en este caso cuando ustedes contacten con don jover pueden arreglar eso de tanto el precio y también sobre el traslado del animal vea vamos a ver este otro así está bueno vamos a ver el quinto ejemplar de la raza guir disponible vamos a ver el quinto ejemplar de la raza guir disponible por acá en rancho la esmeralda cuéntenos don jover qué características posee acá tenemos otro torete guir muy bonito es el 1101 sobre 1 él es de inseminación artificial el padre de él es guri en una vaca maestro si usted se fija es un toro bien bien hecho bien con un buen estilo una bonita jiva una frente bien convexa una oreja bien definida de lo que es la raza guir buenos testículos buen percucio este bueno guri es un toro con antecedentes la madre de él no es una vaca muy lechera pero es una vaca que tiene un físico tremendo pues bonita entonces el toro a ella salió así bien bien definido pues bien hecho pues hay animales más bonitos que otros exacto entonces ahí el cliente como pues se le explica todo cuando se hace el negocio se le explica las características del animal y de donde desciende y todo luego ellos toman la decisión si adquieren aquel animal o es algo diferente a lo que buscan ahí pues todo eso se habla en el negocio y recuerden amigos que quiere hacernos en todo negocio siempre se parte de la la rave así se aparta y creo que don jovel establece un tiempo razonable a modo que puedan llenar el trato por así decirlo porque si no pues pues tiene que tratarlo con otro porque va a perder de clientes y la verdad que hay que ser en este caso serio no solo está bueno pedir información pero otra cosa es pedir para hacer perder el tiempo si pues como le iba comentando este torete está muy bonito bien bien formadito y todo pero si la madre de él no es a veces para sacar animales físicamente bonitos hay que utilizar ya sea el padre o la madre tiene que tener un poquito más de tendencia como a más indiano como un poquito que lleve carne y leche ¿verdad? con doble propósito que bueno hay unas vacas que no son tan buenas para la leche pero si tienen buena estructura buen buenos a plomo una ujiva bien desarrollada bastante raza una frente bien convexa entonces ahí salen estos animales así bien hechos pues y la verdad que si todo un muñeco como dices vamos a ver el siguiente enfraque también vamos a ver el otro lado ok y 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